muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo en la botella en la botella survival bueno mucho mucha botella no se parece esto en el nether hemos estado buscando la fortaleza y hemos encontrado una aquí más o menos hemos llevado un buen rato buscándola y no lo noto como lagado tío hay mucho 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 pero bueno es que también es más complicado tío como se tiene que estar generando otro rato aquí no podemos bajar en tome porque está un poco chungo para yo te sigo rodrigo bueno ahora no te voy a seguir mejor te sigo a controlaba no ha encontrado una altura muerta una altura muerta no está muerta 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 la quita rompe pico tío que te carga todos los picos toma otro pico anda me pica con el pico el último pico que queda después a base de puñetazo tío como que los nudillos sangran un poco vale estoy viendo ya suelo allí entonces vamos a empezar porque no partimos bloques para abajo ya tiene y si te quita la cabeza del medio nada queda podremos continuar aquí no por nada pero me estoy viendo muerto pues por eso estoy haciendo esto para no ver que te veas muerto pero tío hay que bajar agua ya ya pero habrá que habrá que ir al sitio para poder bajarnos y que tome sigue 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 nadando si escucha por ahí de los cojones yo tengo que ir al copeparado ya puedes hartar si quieres en tome si pero es que hay fogo ahí abajo no hombre zanona a ver dónde esta rocío ha vereado no está rocío Ostia que lagazo Ostia que lagazo Vale tío, pues anda puñetazo Vale, si Eh Quiere que me había visto A ver, por donde nos subimos Ya, a ver que a ver, espérate Y yo he hecho una escalerita, eh Nooo, ah vale, nooo Si, si, hala ya esta Yeh, yeh Ahora hay que subirse hasta arriba, eh Ostia, ¿sabes lo que haría yo? Escaleras tío, toma la he dado No le he dado, no le he dado Oh, oh, oh Lagazo chaval Pues puta, me ha esquivado No No te ales, eh, cabrón Mierda, me le he dado a ti Oh de puta Eh, 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 otro, otro, otro Muerto El allí Darky, el allí Vale, uno muerto ¿Dónde está el otro? Vale, está muerto El otro está allí enfrente ¿Sabes lo que me haría yo mejor, Darky? Pero nos ha visto, nos ha visto No, de momento no, ¿sabes lo que haría yo mejor aquí? Una escalera, tío Haría escalera Pues subir por aquí para arriba ¿Sabes? Sí Hasta ahí arriba el todo ¿Qué te parece? Nooo, pues hay que hacer una buena escalera, eh Sí, pero de escalera de madera me refiero O sea, que yo creo que tendremos que volver Es que lo veo un poco de tontería Lo veo un poco de tontería Vamos a subirnos por aquí Vamos a subirnos por aquí, si no Es que, claro, si subo yo, no puedes subir tú Bueno, la hemos encontrado ¿Vale? La hemos encontrado, sabemos cómo venía ella Vamos a... Lo que vamos a hacer Darky es Y si la rodeamos un poco, tío A ver si hay... Es que nos interesa entrar lo más rápido posible a ella Es que está súper... Es que está todo de lava Sí, pero aquí rodeando creo que llegamos a un sitio, eh Que puede que sea... Que podamos entrar, eh Hostia A ver si hay lag Me deja un poco de actuar Que va, tío, y si mira lava Por todas partes Sí, tío Sí, no hace falta madera para hacer una escalera vertical de esta, tío Escalera en vertical, claro Y hacerla allí Sí, 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 sí Pues... Coge las coordenadas de esto, Tommy No, ya lo que te digo Que vamos a ir, eh... Fijándonos bien, arreglando todo y allanando bien Para poder llegar aquí Y una vez que llegamos aquí, ya está ¿Sabes? Pero con las coordenadas, con las coordenadas no... No, ya me acuerdo de cómo venís Un TP Nah Un TP Un TP Un TP Un TP Vale, y si subimos por... Y si subimos por aquí, tío Mira, 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 mira el tejado de... Mira el tejado de... Mira el tejado de... O sea, de... Ya, queda arriba, queda arriba Es que queda arriba Y si nos vamos... Y si nos vamos por arriba, tío, escalamos por arriba Y nos metemos la planta hacia arriba Pero es que vamos a hacer muy a... A oscuras, ¿sabes lo que te voy a decir? Yo... Y no tenemos pico, tampoco Pues yo creo que... Yo creo que sí podemos calar, eh Sí, 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 sí Toma, le he dado Pues puta Hijo puta, que me quemo, que me quemo Que aquí no hay agua para tirar Salta, salta, salta Apágate, apágate Apágate Que te pegue, para que te apagues Puta Vamos a volver, Darky Que yo creo que es lo más óptimo Sí, yo de momento lo que me quiero es con D Como me dé otra vez, me quema ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A quién le tira? Puta Vente, anda, vente ¿Dónde estás, tío? Yo arriba, ya, en el sitio Donde tenemos que venir Mira, encima del Masai... Del cerdo Masai ¿Me ves o no me ves? Sí, sí Pues venga, con la antorchita Venga, vamos Cuidado, cuidado con el regalo de los cobores Está enfrente, está enfrente Tira el flecha Vamos, tira el flecha, vamos, tira el flecha Como Mere me mata, eh, que no tengo... No tengo ni comida para recuperarme, eh Vale, tranquilo Rocío Espérate, vamos a hacer... Yo creo que podemos subir, eh, Tommy Yo creo que lo que voy a hacer es eso, creo que es lo mejor eso, porque lo tenemos ya aquí todo el caminito hecho Vale, vale, venga, vámonos, vámonos Es que no tenemos pico tampoco, Darky, el pico está en rojo, mínimos Ya lo verás, en el vídeo Vale, vale Bajo mínimo Lo que voy a hacer es un pico y luego vamos a hacer un pasillo por aquí, que pase al otro lado y todo eso Vamos a ir por aquí Eh, ya hemos llegado Ya está allí Eh... Que lag, tío ¿Dónde está la casa, tío? Ah, vale, por aquí ¿Qué has hecho aquí, tío? Escaladita Bueno, escalarita, si se lo puedo llamar escalarita Llámale aquí ¿Has puesto en tocha? Y comida Y comida Sí, más o menos lo puedo poner en tocha Pero ya me acuerdo, tío ¿No te acuerdas cómo llegas allí, ahora? No, sí, sí, sí Glowstone, glowstone, glowstone aquí arriba Un montón de glowstone ahí arriba Vale, me llevo... voy a dejar el pedernal aquí Por si la mosca se nos apaga Me voy Tengo dirt, dirt, ¿qué cojones, tío? ¿Dirt? ¿Por qué tienes el juego en inglés? Dirt Eh... Tierra Lava Tico, 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 tón Mira, mientras llego los palos de aquí Lo que puedo hacer es... Arreglar el huerto Sí, me he peleado con el huerto, tío Y voy a comer porque... Bueno, tengo para comer... Creo que tengo cerebros, tío Pero yo me quiero asesinar a los cerebros, tío, porque... Hay comida de sobra, eh, Darkie Ya Vale, esto aquí ¿Me troleará otra vez las puertas, tío? Vamos a hacernos más picos Ven, ¿tú qué crees, Tommy? Puede ser A ver... ¡No! ¡No me han troleado! ¡Qué bien! Vale, puedo abrir todo el baúl, tío Vale, pues... Ya tengo hecho dos picos Y uno que está aquí mal... ...nutrido Eh... Tenemos el diamante ahí, también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La piedra... La piedra luminosa... La piedra también, ¿no? La piedra luminosa la he puesto yo en un cofre La piedra bizal, también La he puesto en otro cofre, yo No... Estaba aquí también La he puesto allí en aquel cofre, pequeño No, pues yo tenía 23 Y hay 48 Tommy, aquí había... Piedra luminosa 21 Creo que vamos a necesitar más Aquí he puesto yo un stack y media ¿Dónde? Hay que coger madera Luego ya me meteré fuera cámara a... A coger madera, tío Vale, entonces... Me has dicho que yo... Que me ponga con el huerto, ¿no? Sí, ponte el huerto Bueno, ya estoy acabando, más o menos ¿Hay más madera? Sí, más madera Más madera, bueno, bueno La madera que hay aquí Madera hay, hombre Eh, zombi raco, ven ¿Tú qué haces bajo tierra? Puta, me ha tirado el agua ¿Qué haces dándome, tío? A ver quién te ha mandado tía a darme Compadre 39 48 Yo creo que un 48 sobra, ¿no? ¿Escalera? Sí ¡Hostia, creeper! A las 12 Vamos a dormir, tío Vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir, Tommy Pero antes que se acerque el creep Corre, duerme Yo estoy durmiendo Corre Ya estoy durmiendo No puedo correr más Vale, vale Yo también, yo también Vale, ya me da un golpetazo Vale, me llevas comida, tío Que no tengo nada de comida A ver, ¿el creeper seguirá yo o desaparecido? No, sigue ahí el cabrón Tico, tico, tico Pero está en el agua, está en el agua Así que lo mataré en el agua Para que ven, bonito Ven bonito conmigo Vamos a hacer comida Estoy cogiendo comida eh, para comer Toma No, 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 no Hijo de puta, está ahí en el agua Cabrón Ahí está, así me gusta Vale Pues esto me lo llevo de aquí Esto lo meto aquí Esto lo meto aquí Esto lo meto aquí Esto lo voy a meter allí Tenemos dos stacks y medio Prácticamente de De glowstone Mira si piedra No sé si hemos dejado piedra aquí o no No, no, no No Pues hay que pillar piedra, tío Yo tengo roca, eh ¿Tiene roca? ¿Mucho o poca? 40 40 de roca Pues ya está, mira Ven, para que te la doy Tengo un poquito más Nuestro generador de piedra Ah, vale, es verdad que tenemos un generador Si quiere darme ¿Por qué? Hace los picos He hecho dos Estoy a ver si rompo este No, no te hagas todo Hace cuatro por lo menos Claro, lo que estoy haciendo, cogiendo piedra para hacerme más Pero si me dan las piedras, ¿sabes? ¿Sabes qué? Ya me da suficiente Ya de paso, cojo un poquito más Y nos vamos Por culo ya esto Con lo que tengo nos vamos Darkie, ah Te hago los picos Y nos vamos Que gerundio Nos vamos que gerundio, ojo, eh Ojo, ojo Ojo, ojo Lo que acabo de soltar por la boca Yo diciendo Estoy sin comida, estoy sin comida Y tengo zanahorias aquí a punta para también Si, si hay un viaje de zanahorias, tío ¿Qué haces allá abajo? Estoy replantando Bueno, toma pico Toma pico Ahí los tienes Chiquillo Se te escapa, no pico Voy, voy Perico Voy yendo y vas tú, o te espero No, ve tú yendo, ve tú yendo Te voy a plantar Voy yo yendo Va a dar que plantar Yo ubico las escaleras Además tengo que plantar y guardar también todo Todo lo que tengo aquí, tío Vas a devolver Luego Vas a haber llegado donde estoy yo Claro, tío Vas a haber llegado porque se va a hacer un tepe como una casa grande Claro Hijo, puta Estuve yendo que ahora yo me hago un tepe Vale, veis ya también acondicionando un poco la zona Para subir mejor y todo Donde estamos Tendremos que subir Voy a sembrar todo patata, tío Patatas fritas, tío Siembra, siembra, siembra Sí, la patata cocida es que creo que es mejor Que la zanahoria Un gran invento la patata, eh Patata es lo mejor que han inventado, tío Bueno, lo mejor que han inventado Lo mejor que se han traído de... Estados Unidos De América De aquí, América América Y lo peor, tabaco, tío Vale Voy a poner esto aquí También Yepa 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 Voy a poner tantorchitas Para que puedan venir con un tepe bien rápido ¿Qué hora está, Frank? Cuando esté arriba en el castillo Sí O sea, cuando usted avisa, eh Sí, sí, sí No te voy a poner el castillo, señor Que pica un montón, tío Uf Uf, ahí hay a veces que pica, tío Uy, no puedo parar, eh Vale, está todo sembrado de patatitas, tío Y ahora voy a guardar las que sobran Bueno, lo siento, pero voy a hacer el pasillo Uf, uf, uf El cerdo El cerdo, uf, el cerdo se la ha jugado, eh Se la ha jugado al cerdo Bien Tico roto A ver si me da para salir a un sitio bueno No estoy aquí picando 50.000 veces No te digo yo Voy a salir a la nada Y venga pica, y venga pica Ahí venga pica, ahí venga pica Y pica, ahí pica A ver, ya voy para allá, eh Estoy en 0,4 Pues no sé dónde estoy Porque estoy picando Haciendo un pasillo, tío Y... Y yo no sé ya lo largo que lo llevo Y... Y esto no aparece en ningún lado Vale Joder, tío Que va, que va, que va, eh Yo no sé dónde estoy, tío Y estás transportado, tío Y... Y ahora no Vamos a ver ¿Qué es eso, tío? Estoy haciendo un pasillo Estoy haciendo un pasillo Que va a pasar directamente No tiene que pasar por encima Para hacerlo un poco más directo Pero... Aquí se ha decidido ahora ¡Eh, eh, eh! Gas, gas, gas Darkie Voy llegando, Tommy Voy llegando Hijo de puta, hijo de puta Con los lagazos Esperas tú Mira, lo voy a hacer aquí mejor De aquí para allí Y listo, tío ¡Hostia, Tommy! ¿Qué? La que tiene forma aquí Y tú por el gas, ¿no? Ya Ya Lo he pasado por perseguirme Te transportaste y no venís tú Por tu pie ¿Dónde está el puto gas? Ahí lo tendrás Se va a romper otra vez el pico, tío Vamos a romper los picos de piedra, eh, tío En el nether Da gusto, eh Da gusto De lo que te duran Mira, ya se va a romper otra vez, tío Ya me queda uno Ya me he pulido uno y medio Venga, ven pa'cá, ven Bonito, ven Esperas tú que me va a disparar a mí Eh, ¿quién ha chillado? Como una nenaza Merga, ya está muerto Al carajo ¿Hay otro? Ala Ala, ay, mierda Ala, ya hay pasillo de aquí Hecho Mira qué rico Ya, ya está Pasillito hecho Ya lo hemos acondicionado todo bien Ala ¿Qué dices? Ya dejado todo esto ardiendo, tío ¿Ya está hecho? ¿Todo? Espérate Esto no me gusta como está Yo no sé qué pasillo dices, tío, pero... He hecho uno por ahí Para pasar por el medio Luego lo verás Espérate Que esta esquina está muy saliente aquí Pasillo bueno Para potear en base, tío Y ala Pasillo esquineros Pasillo esquineros Ahora sí Ahora está chulo esto Ahora viene lo complicado Para arriba Venga Venga, vamos, vamos, vamos Mira ¿Ya está arriba? Sí Estoy arriba Lo que no viene un cagado Perdonad No los ve, pero los huele, ¿no? ¿El qué? Los cagados Eh, si te quitas la cabeza Ya, me he quitado, me he quitado, Tommy Siempre hace lo mismo, eh Cabor Mira, ya está Ea ¿Cómo te has quedado? Igual, ¿verdad? Lo sabía Pongo aquí antorcha, anda Para saber que esta es la salida Poner solo dos antorchas Y ahí está Vámonos Y en esta esquina También Veo cofre Veo cofre Vamos a buscar Yo, yo, yo No, 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 no Con el lag Vale, hierro Hierro Y no sé qué más Esto es como los juegos de la hambre, Darkie Con el lag a ver quién coge más Oh, peto Un peto Un peto Y una, y una Y una silla Ahí abajo se ve movimiento 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 sexy Darkie, no vayamos tan rápido Que si no Eh, aquí hay Verruga, verruga, verruga Coge la verruga Eso te iba a decir Verruga No, no, no No, no, lo siento No, Tommy Lo siento Ah, estoy en un de estos nether Tommy, tío Le has pegado un cochino ¿Y ahora qué? Sí Pues no lo sé Es que se me ha puesto en medio, tío Mira Cuatro de oro ¿Cogo arena de esta? ¿O ya tenemos bastante? Coger a toda la calle ahí Hostia, la liabarda, tío Tú mantente lejos de mí Joder, la puta mierda de La mosca, tío Mantente lejos de mí Vale, por aquí no Yo creo que no se ha enterado ninguno, eh Como estaba ahí escondido el tío Este No se ha enterado nadie Me lleva este cofre también El gasis se entera siempre de todo Ojalá que no se haya enterado nadie, tío Uff Y aquí Vale Tiene nothing, nothing Sí, algo Mira Estoy buscando en verdad un cochino, tío Aquí hay uno ¿Qué reacción tiene? Sí, ya, pero ese no nos va a llegar Dale Nada Aquí nada Por aquí nada Nada, nada, nada ¿Nos podemos llevar también las vallas estas, tío? ¿Te las si quieres? Pero vamos a acabar ya el episodio, eh Que luego te me pierdes Yo con que esa parte estaba allá, tío Con pico, ¿no? Sí Vale, uno se cayó para abajo Hostia, mira la fiesta que están haciendo ahí Hay siete u ocho cochinos Ya lo verán en el vídeo Un, dos, tres, cuatro Cinco cochinos En una mierda islita, ¿sabes? Están haciendo la fiesta cochina Hay que coger bloques de estos Porque la casa también la tenemos que hacer con estos bloques Y en vez de cocerlo y todo eso Pues lo podemos hacer aquí Mira, he encontrado más Y con cuarzo también, ¿no? Sí Pero cuarzo sí que hay que calentarlo Bueno, no hay que calentarlo, hay que craftearlo He encontrado más perro y sal No te veo, Tommy Es que no sé dónde estoy ahora Por eso te he dicho que no me perdiera Pero, ¿has bajado otra vez donde estuvimos antes? Eh, sí, no Ah, mira Ah, ya te veo Es que he venido por aquí Pa' qué en cochino, Tommy Si te quieres comprobar ¿Dónde? Donde mismo ha matado al otro Ha venido el hermano a vengarse Sí Ah, pues no No haces nada Mira, es de guay Se han olvidado Menos más, menos más Oye, vamos por aquí Y ya acabamos el episodio Que esto va a ser muy oscuro el episodio este, tío No sé por qué Sí, tío Estamos aquí en el Nether Va a estar muy oscuros Eh, vamos por aquí Yo tengo antorchas ¿Querés que haya ponido antorchas? No, sí, yo también tengo antorchas, tío Pero paso Vale, aquí ni nada Parece ser Aquí es más arena delfín De ese Delfín Que parece Siempre que lo digo, tío Delfín no es ese Esto no es arena delfín, coño Pero siempre que digo Delfín, tío Es que me recuerda a un Un delfín, tío ¿Sabes? Arena delfín Delfín, sí Es la del Es la del En Decir delfín, tío Delfín Toma ahí Vale, he dado la huerta Como un gilipoche Posiblemente ¿Un gilipoche? Oiga He dado una huerta tonta ahí Que ya No sé dónde estoy Estoy más perdido Que el barco del arroz ¿El barco del arroz? Eh, tío Estoy, pues ¿Dónde estoy? Pues donde hemos vivido Que el lagazo me pega, tío Que el lagazo me pega Aquí no tenemos nada Darky, darky, darky Eh, un Un blade de esos De los cojones Te veo, te veo, te veo Guantazo me da Vale, vale La barra, barra, barra Ahí barra, ahí barra Ahí barra Flechazo con el endiñado Flechazo con el endiñado La he cogido, la he cogido, la he cogido Vale, ya tenemos Para hacerle el soporte De los brebajes Tú Vale, Robin Hood Al ataque Vale, vamos a mirar ¿Qué tenemos por aquí? ¿Sabes algo, tío? Darky Otro blade, otro blade Otro blade Es que hay un Respawn aquí, tío Voy a... Puta Me ha esquivado la flecha esa Dijo puta Voy a poner... Voy a cerrarlo Voy a cerrarlo Toma, flechazo Cerrado, cerrado, cerrado Toma, muerto Vale, vale Sí, bueno, play con... No ha suelto nada, tío ¡Eh! ¡Otro blade, otro blade! ¿Qué estás contando, tío? Me mata, me mata, me mata Bien, ya, muerto Me mata, me mata ¡Vámonos de aquí, de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Eh! ¡Ha aparecido otro! ¿Pero por qué aparecen, tío? Si lo he cerrado Corre No es por culo Corre Corre, Forrest, corre Los huevos del hambre Van a servir para algo, tío Vale ¿Para qué sirven? Muerto Pa' mucho Muerto y ni me ha rozado ¡Hostia, tío! Si hemos llegado a la entrada, tío Si estamos en la entrada Dicen, no sé dónde estoy Está en la entrada, tío ¿Dónde estás, Darky? Vente para aquí, ¿no? ¡Hostia! Lava Darky, ¿qué tal si te vienes para aquí? Vale, otro ha renacido Vale, pero vente para aquí Deja de correr No sé dónde estoy yendo Pero no ves mi nombre No ves mi nombre, tío No, de momento no Buscando... Ahora sí, sí te veo, sí te veo Tío, tío, venga, va Vente por aquí Que vamos a trabajar el episodio Otro play, otro play Otro play Venga, se nos parte el tiempo Mira dónde está Dice, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy Y está en la puta salida, ¿sabes? Sí, sí Yo sé que estoy ahí Porque la he buscado antes O sea, después de decírtelo Digo, bueno, estoy en la salida Pues nada Darky, aquí lo vamos a dejar Ok Con todo lo que hemos conseguido Que es bastante Cuatro de oro, tío, eh Cuatro de oro Nueve de hierro Dos barras de blade Un peto de oro Tres barras de blade Tres, cuarenta verrugas abisales De puta madre Entonces nada Ya investigaremos más esto Así que nada, Darky Nos vemos en el siguiente Hasta luego Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.